bienvenidos a una nueva entrevista del canal nueva humanidad hoy va a ser diferente vamos a empezar de una manera muy especial vamos a empezar con música porque la música también nos da mensajes muy especiales, atentos y el dolor pues que tengo miedo del amor de rendirme y soltar el control entregándolo algo superior dirijome a la sombra de cabeza a las nubes después de la torre pero no sé qué pasará estoy hasta la polla aguantaré otro lunes con mi infusión de menta yéndome a trabajar y me quiero desnudar y romper el equilibrio dejar de controlar para tapar tanto vacío no sé de dónde vengo y a dónde me dirijo pero por más que pienso no resuelvo el acertijo si de cada aliento sólo sale pao más que ver al centro más me caigo pa los lados buscando la paz acabe ocultando el caos y ahora tengo a todos los demonios ofuscaos ellos también son el tao aunque dice que es el tao como conocerlo que no puede ser nombrado cuando entiendo una pregunta me quedo callao soplo mi magno y vuelvo a tirar los daos me pregunto que no puedo ver sobre mí que no me deja crecer me pregunto que no quiero ver de mí mismo por temor enloquecer será la sombra la rabia el dolor o es que tengo miedo del amor de rendirme y soltar el control entregándolo algo superior muchas preguntas y todas son por no escucharme pues soy el único que en verdad puede ayudarme estoy buscando fuera como un ciego los culpables serán los que más amo mi hermano mi madre son lágrimas de sangre por no saber ver la realidad de este instante coronas de espina y alambre que les ha parecido él es marc cuarta yo diría que es un revolucionario un despertador de almas una persona que no tan solo se dedica a la música sino que se dedica también a terapias para activar la kundaline es psicólogo músico también hace reverding y hoy está con nosotros marquez bienvenido hola lourdes muy buenas un gran revolucionario porque bueno tu primera canción ya revolucionó el mundo y ahora esta segunda es como menos revolucionaria pero con un mensaje también súper profundo y importante esta rendición a la que nos resistimos no sí bueno muchas gracias por esta presentación sí sí a mí me gusta que la música abarca muchísimas dimensiones no de nuestra experiencia humana me encanta me encanta transmitir el mensaje y tratar de aportar pues lo que a mí me sirve lo que yo descubro en mí y en el mundo pues tratar de compartirlo a través de la rima a través de la música y esta nueva canción que es la tercera que he sacado de este nuevo álbum que estoy preparando pues nos invita a esa mirada como más de reconocer también nuestras sombras y de mirarlas de frente para abrazarlas para integrarlas para descubrirnos también allí esta manera de hacer música no es tan solo para lanzar un éxito para lanzar un álbum al mercado sino es una manera de concienciar también a la gente porque te dedicas muchísimo a las terapias y a este a esta nueva humanidad a este renacer verdad bueno de hecho este nuevo álbum que estoy preparando se llama nueva gaya y si tiene esta mirada no esta mirada de este momento umbral que estamos viviendo como planeta como sociedad como humanidad y muchas canciones van como en esta línea en esta dirección en donde sí yo simplemente intento compartir sobre los temas que a mí me vibran que a mí me resuenan que a mí me sirven y en este caso claro todo lo que es el el autoconocimiento el mundo de descubrir este gran misterio que somos no pues es lo que más me resuena y lo que trato de plasmar en mis letras y es lo que te agradecemos también que estés moviendo la nueva humanidad con estas letras que están activando pues me imagino que conciencias que llega mucho a la gente joven que sois la semilla ahora no de estos movimientos y que además aparte de mover conciencias con la música tú estás haciendo otro tipo de encuentros podríamos decir de despertar esto porque ahora mismo estás preparando para el mes de mayo si no me equivoco del 13 al 15 un retiro muy especial pues sí 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 hace ya unos años que activé un proyecto que es la escuela inspira y es un espacio de autoconocimiento sobre todo a través de la herramienta de la respiración conectada como es el reverting breadwork y bueno pues desde aquí despliego varias actividades desde un curso que se llama el poder de la respiración que es un curso anual de septiembre a junio hasta la formación también para formar pues profesionales en esta maravillosa técnica que es el reverting y ahora este mes que viene tenemos un retiro tenemos un retiro en la costa brava en una playa preciosa una cala súper mágica y vamos a estar allí acampando viviendo en plena naturaleza durante un fin de semana y desplegando ahí pues distintas prácticas que aunan en la escuela inspira no de como bien comentabas desde desde el trabajo con la respiración hasta esta práctica más energética que es la activación de kundalini haremos música bailaremos tomaremos cacao nos bañaremos en el mar y estaremos compartiendo hay unos días espero que pues bueno que buen bonito además me encanta que la gas en costa brava porque ahora está tan de moda hacerse unos retiros irse al caribe o irse a costa rica y a sitios lejísimos y aquí tenemos un paraje idóneo no para todo este tipo de rituales y de terapias tan tan preciosas y tan divinas en el marco de la costa brava pues va a ser un lugar insólito para hacer todas estas ceremonias que cada vez son más conocidas antes era como muy extraño hablar de esto de reconectar con la respiración hacer una ceremonia de cacao y ahora es como más la gente lo busca más no porque todo este cambio bueno yo siento que sobre todo en base a la experiencia no yo cuando probé descubrí el poder que tiene la respiración y como nos invita a abrir espacios tan profundos de conciencia de liberación emocional de purificación del cuerpo simplemente respirando pues pues la verdad es que es una herramienta que a mí me resonó muy profundo muy profundo yo también vengo del mundo de la psicología y la psicoterapia y también me encanta pero pero bueno con la respiración la verdad es que fue una conexión como bueno de algún modo yo he tenido unas experiencias durante varios años que no entendía que no entendía exactamente qué sucedía que era esta energía que a momentos se despertaba y entonces en un momento varios años después conocí el river ding conocí la respiración y vi que que me favorecía esos estados que de algún modo se habían dado espontáneamente en mí no y no sólo que podía entrar ahí a consciencia sino que podía compartirlo con los demás entonces bueno me enamoré me enamoré del trabajo y por ahora es así la práctica con la que más estoy profundizando respiramos mal en general o no sabemos ni siquiera respirar pues sí lourdes sí y yo mismo que me dedico a ello me doy cuenta me doy cuenta en mí mismo no como muchas veces bloqueo la respiración respiro de manera superficial cuando hay una emoción una experiencia intensa la respiración se corta de nuevo no entonces yo creo que tener consciencia de cómo respiramos es clave para vivir como con mayor plenitud para transitar las experiencias que puedan suceder sin que se estanque sino cuando suceda algo que me impacte que me abrume respirarlo al momento abrirme en ese instante a poner respiración porque la respiración me ayuda a procesar cualquier tipo de experiencia claro porque este tipo de impacto ahora yo recuerdo claro cuando algo te impacta o algo te da miedo lo primero que haces es quedarte sin respirar que llevas ahí un rato que no respiras y luego regresan al respiro no pero eso se puede dominar totalmente totalmente yo le llamo un poco el síndrome del agua fría no como cuando te metes en la ducha y cortas la respiración automáticamente porque el cuerpo ante experiencias intensas tiene como este mecanismo de defensa de algún modo porque respirar menos en realidad significa sentir menos y por ello pues cuando hay emociones o hay estrés o hay shock o impactos la tendencia del cuerpo a veces es acortar la respiración entonces poder estar atentos allí y poner conciencia a cómo estamos respirando pues como digo nos ayuda muchísimo muchísimo a procesar esas experiencias y lo maravilloso es que entrando a través de la respiración también se evocan todo tipo de experiencias que han quedado como implícitas no como no procesadas no resueltas y muchas veces desde ahí pues evocamos memorias que nos conectan tanto con nuestro niño interior y nuestra infancia como incluso con memorias de nuestro nacimiento memorias intrauterinas incluso hasta puede darse alguna conexión con alguna vida anterior porque toda esa información todas las memorias están de algún modo ahí registradas no y a través de la respiración pues se abre se abre este campo bueno esto sería una terapia de reverding o hay algo más para hacer aprender a respirar es suficiente claro el reverding breathwork es una práctica concreta de respiración bueno más que una práctica yo diría que es casi una filosofía de vida en realidad no no lo sueltas una vez aprendes a hacer esta esta respiración oa respirar de esta manera consciente ya nunca más vuelves a la respiración habitual no bueno en mi experiencia es un proceso siento que lo vas integrando no lo voy integrando y cada vez intento estar más atento a mi respiración a mí algo que me ha ayudado muchísimo también es la práctica de la de la meditación en concreto practico la meditación vipassana y en los retiros de vipassana al inicio siempre hay una tercera parte del curso que estamos varios días simplemente atendiendo nuestra respiración lo que se conoce como anapana no y es espectacular es espectacular dedicarte pues no sé tres días a que todo lo que hagas durante el día es simplemente poner conciencia a tu respiración atenderla observar no observar el aire como está entrando el aire como está saliendo y eso es otra maravillosa herramienta para mí porque la respiración pues siempre está sucediendo a tiempo real no siempre estamos respirando ahora entonces atender nuestra respiración nos invita no entrar en contacto con la presencia y en momentos en que la mente se agita en que vienen muchos pensamientos en que en que nuestra energía se va a otro tiempo a otro espacio a otro lugar recobrar el contacto con nuestra respiración nos ayuda muchísimo y lo bueno es que siempre lo llevamos encima y es gratis y porque no nos enseñan desde pequeños hacer esto no se podría conseguir pues yo creo que es un puntazo sí sin duda con los niños se puede practicar de hecho hay cursos de vipassana para niños también y para adolescentes y sí sí sin duda o sea el tema está en que yo creo que este sistema educativo no está tan enfocado en lo que nos vaya a servir realmente para nuestra salud para nuestro despliegue para manifestar todo nuestro potencial sino más bien para ser productivos no entonces quizá por eso aún no está tan presente pero cada vez hay más proyectos no de educación alternativa de educación libre de educación viva yo mismo pues he trabajado durante algunos años como educador y veo veo que están allí sea las alternativas están allí a muchísimos niveles a nivel de la educación también ya hay multitud de proyectos al menos aquí en cataluña que es lo que más conozco pues hay muchísimos proyectos tremendos tremendos preciosos y donde se acompaña desde aquí no desde este juego desde esta conexión consigo mismos donde de repente hasta se practica yoga y meditación con los niños aunque ellos no necesitan tanto como nosotros ellos con cinco minutitos están listos para irse a jugar ya es un buen hábito para luego cuando sean adultos no llevarán la vida de otra manera el estrés de otra manera o a lo mejor ni se estresan no será diferente es bueno empezar de pequeño yo creo que vosotros que estáis trabajando con gente muy joven empecéis a inculcar estos hábitos saludables que además se lo toman como un juego y luego les va a servir muchísimo no lo tendríamos que utilizar todos esto sí 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 totalmente cada uno lo que le resuene cada uno encuentra y su camino su método y al final está perfecto yo imagino que tú también aún más de otra generación lourdes pues también hemos estado en este sistema educativo que tradicional y es el que hay y al final todo nos sirve no al final todo incluso lo que todo dolor toda sufrimiento toda ser toda desconexión nos sirve nos sirve para darnos cuenta de lo que ya no queremos no sé cómo queremos vivir ahora es cierto es cierto más como tú dices en otras generaciones nos costaba mucho más integrar todo esto porque era como cosas como prohibidas como de de brujería como que no estaban bien vistas yo recuerdo aún en los inicios de radio cuando yo hablaba de terapias o hablaba con ramiro calle de yoga era como estaba persiguido ese tipo de programa no se podía hacer que era esto del yoga que era esto de hablar de cultura de oriente verdad y ahora es como normalísimo ahora ya raro encontrar a alguien que no vaya una vez a la semana a hacer yoga verdad por suerte como muy de moda no se ha extendido mucho y creo que es algo que nos invita a estar atentos también allí como para que realmente el yoga y estas prácticas tienen una profundidad muchísimo más amplia entonces quizás ahora está como en este punto no en donde se ha extendido tanto que en los gimnasios hay yoga y por todos lados ves yoga y a veces se queda una mirada con un poquito más superficial yo soy de los que piensa y siente que me alegro que así sea o sea creo que es un salto en positivo mejor que esté de moda el yoga que no el botellón pero pero aún así que no olvidemos que es una práctica mucho más profunda y que y que hay escuelas también y profesores de yoga en concreto que que invitan no invitan a esa profundidad con esta maravillosa práctica que es el yoga y que es la activación de la kundalini que esto también lo practicas tú y haces encuentros sí bueno la energía kundalini es una energía que todos tenemos aunque todos tenemos hay quien habla o quien la simboliza como una serpiente una energía que circula por nuestra columna vertebral por todo nuestro sistema nervioso y esta práctica que comparto pues básicamente es como una transmisión de energía aunque más que transmisión en realidad es como entrar en resonancia con el campo energético de la persona o del grupo con el que estemos y desde aquí tú mismo como evocar este estado de activación para para entrar en resonancia con la persona y favorecer la circulación de esta energía y la verdad es que es una maravilla lourdes me tiene me tiene como fascinado esta práctica porque siento que las sesiones nos abren espacios muy muy profundos y nos como si nos reconectaran con la vida como si nos vuelven a enchufar ahí a la corriente vital que somos y que tenemos dentro y aquí también serán experiencias a veces como muy profundas no desde lo transpersonal desde desde la visión bueno cada experiencia es un mundo en realidad cuesta un poco de definirlas y de describirlas porque porque son muy distintas entre las personas en cada sesión el rango experiencial es muy amplio pero si es una maravilla como recordar y recobrar el contacto con esta energía y siempre con la conciencia y con la integración necesarias no porque pueden ser experiencias a veces bastante potentes energéticas entonces yo siento que es fundamental en mí mismo el primero y luego es lo que intento también como compartir que es muy importante la integración de las experiencias no abrir conectarnos enchufarnos recordar el ser que somos pero luego aterrizarlo y llevarlo a nuestra vida a nuestro día a día que eso realmente nos dé beneficios que no se quede solo en un viaje no o en un en una droga espiritual sino que realmente nos transforme la vida y nos sirva nos sirva quien acude a tus talleres es gente súper joven porque muchos seguidores pueden decir bueno pues este chico es muy joven y todo esto a mí me gustaría pero seguro que los encuentros hay gente joven está abierto a todo el mundo pues hay de todo hay de todo sí sí a mí es algo que me encanta me encanta esa como lo diría no multigeneracionalidad de los encuentros y cómo nos encontramos y cada uno desde desde su momento vital es maravilloso las sinergias que se dan no ahora mismo estuve este fin de semana en un festival dando unas sesiones de activación allí y eso y en el grupo pues había gente de todas las edades no desde gente más joven hasta 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 gente más mayor y más más sabia y más experimentada y es una maravilla es una maravilla además la respira tanto la respiración como la energía pues no entiende de edades ni pone ningún filtro en ese sentido no todos todos tenemos esa capacidad y es como enriquecedor también no este contraste de generaciones vosotros que casi ya habéis nacido con todos estos conceptos integrados con las generaciones anteriores que hemos tenido que irlos descubriendo poco a poco no sí bueno no no lo sé la realidad no no lo sé yo sé que en mí ha sido con ese entorno o sea ya es como el habitual la gente joven lo conocéis desde desde acabarlo en hacer como quien dice y a lo mejor ya lo lleváis porque lo inculcaban vuestros padres o lo lleváis más integrado no ya habrá gente mayor que ahora quiere despertar y se pone pues mira voy a ver qué hace mar que en la costa brava el mes que viene por ejemplo si yo soy de los que siente que estamos o sea que al final nuestra conciencia tiene un punto colectivo no obviamente entonces el proceso que estamos viviendo es un proceso planetario es un proceso global y entonces cada vez tenemos como más facilidad para recibir estos nuevos códigos no de algún modo esta nueva información esta nueva humanidad como bien se llama el programa esta nueva manera de vincularnos con el planeta y entre nosotros y esto está disponible para todos está disponible para todos porque porque es un campo de información colectiva y claro pues algunos jóvenes yo también me sorprendo muchísimo no cuando veo gente joven como interesada y conectada con con este pulso no este pulso de descubrirse de sanar de reconocerse de conectar con el corazón de vivir desde desde una vida sana no una vida sana una vida tranquila es maravilloso es maravilloso pero sí que es cierto que también hay muchísima gente pues con lo que los jóvenes nos inspiramos muchísimo eso eso es así ahora es bastante habitual también oír hablar de esta ceremonia del cacao que tú también vas a hacer en el próximo encuentro porque está tan vinculado con este tipo de terapias el cacao que tiene de sagrado de mágico guau para mí es como como que le tengo un gran respeto a esta planta porque siento que la hemos confundido con el chocolate y el chocolate es genial también pero en realidad el cacao es una planta muy sagrada muy sagrada para la cultura maya y para muchas culturas de la tierra y aquí en occidente estamos empezando siento como a introducirla de esta manera como ritual de esta manera también sagrada y con y relacionarnos con esta planta desde un espacio no tanto recreativo sino como para conectar no para abrirnos el cacao en las ceremonias pues se toma en una dosis grande digamos 25 gramos o incluso más por toma por persona y lo que genera el cacao realmente es como una gran apertura nos activa el sistema simpático nos hace circular la sangre y tiene varios bueno nos hace secretar varios neuroquímicos digamos en nuestro cerebro pero yo lo que siento sobre todo es como una apertura de corazón no de receptividad de entrega entonces vincularlo a las ceremonias de cacao hay quien lo toma de una manera más meditativa y más introspectiva y a mí me gusta combinarlo pues con algunas otras experiencias porque nos da esa apertura no esa apertura de corazón desde la que luego pues es una maravilla compartirse ya sea a través de la danza de la música o de la respiración mismo y bueno antes de terminar volvemos a la música estás a punto de estrenar este álbum las personas que te quieran seguir tienes un canal de youtube tienes una web pero dónde te pueden seguir así es en mi canal de youtube voy subiendo toda la música y los videoclips es lo encontrarán poniendo marc y luego en el spotify también también subo siempre todas las canciones y luego en instagram pues voy compartiendo un poquito más el día a día y el proceso y todo lo que son los conciertos que tengo la intención de abrir pues este verano es a través de aquí de facebook y de instagram también también nos podemos conectar por ahí o sea que este verano te podemos ver por aquí cerca estarás por cataluña por donde te vas a mover pues aún no lo sé aún no lo sé un ratito estaré por aquí cataluña seguro y luego voy a ver dónde me lleva la vida aún no lo sé no lo sé pero sí con ganas de abrir el álbum moverlo tengo muchísimas ganas de rapear las nuevas canciones la verdad así que bueno vamos a ver que se abre muy bien pues del 13 al 15 de mayo la cita es en costa brava para este encuentro para este taller tiene algún nombre especial este taller de mayo os he llamado retiro pachamama con este enfoque de esta reconexión con la madre tierra conectando mucho con los elementos sobre todo con el agua estando allí habitando en la playa y si quedan las últimas plazas del retiro entonces bueno si hay alguien interesado pues simplemente que me puede escribir por instagram o si en cualquier red social porque muchas veces cuando hablamos de pachamama nos nos relaciona mucho la montaña pero también la playa no porque no claro es un toque diferente también no claro claro al final es la madre tierra la madre tierra en todas sus dimensiones no este arquetipo delta madre al final la pachamama es la gran madre manifestación entonces el mismo universo sería esa manifestación y si la playa también por supuesto además a mí me encanta y ahora estoy viviendo aquí en la costa y llevo llevo unos años conectando muy fuerte con el agua me baño durante todo el año y me doy cuenta de todos los beneficios que me trae también pues el agua de mar y el agua fría no bañarme con el agua de mar y respirar es consumes el agua de mar también es muy terapéutica cuando me baño cuando me baño siempre me echo un poquito por la cara por la nariz por la boca pero no es tanto que me la beba sino que me baño me baño en ella no purifica es una maravilla pues ya lo saben pueden conectar con marc guard y les enseñará muchísimas cosas en estos talleres y en estos encuentros y pueden también seguir su música porque siempre está llena de mensajes que tenemos que captar tiene esa intención y seguro que lo logra marc guard gracias por haber estado con nosotros en nueva humanidad que vaya muy bien este retiro en la playa de la costa brava al mes de mayo y esperamos quedarte pronto con más noticias más talleres y más cositas interesantes lourdes muchísimas gracias a vosotros por la invitación a francisco y bueno y mucho éxito en este proyecto de la humanidad tv siento que llegan un momento crucial súper significativo y en lo que pueda pues estar aquí colaborando y vinculado con el proyecto pues de verdad que es un gusto muchas gracias y mucho éxito también para ti marc y gracias a todos los que nos siguen en el canal nueva humanidad será hasta la próxima que sean muy felices no sé qué pasa ya estoy hasta la polla aguantaré otro lunes con mi infusión de menta yendo me a trabajar hoy me quiero desnudar romper el de todo esto y y y de todo esto